¿Qué pasa chavales? Bienvenidos ni más al canal, bienvenidos a Crash of Cards He conseguido el que es el mejor coche del juego y el más deseado por todos y cada uno En su versión mejorada 2.0 Chack, volquete, como lo queréis llamar, el coche que vuelve loco a todas las nenas Si este vídeo llega a 200 likes, te llevo en él un rato guapa Ahora sí, vamos a ver cómo reclamó el coche Volquete, Chack 2.0, 150 cometidos que hacen falta para reclamar este coche Si acabas de empezar a jugar, ánimo amigo, soñar es gratis Y si llevas un tiempo jugando, este es el resultado Aquí tenemos el coche, flipante, alucinante, maravillosamente maravilloso Vamos a jugar con él, vais a ver una partida normalita De cómo es, cómo funciona en el mapa Pero quietos parados, no os vayáis Porque después vamos a abrir máquinas, unas poquitas para hablar un poco Venga, dentro vídeo Nos vemos ahora ¡Suscríbete al canal! Porque de 2.0 conseguí 200 coronas en partida Que bueno, si queréis que, bueno, lo intente Ya sabes, dejar un like 200 likes, como he dicho antes Si quieres que te lleven este pedazo de coche Vamos a abrir unas pocas de máquinas Para que el vídeo no se haga tan corto Como, bueno, habéis podido ver Y si no lo habéis visto, ya os lo enseño yo Tengo, guau, una cantidad de monedas impresionante Tengo 10.000 Bueno, no son muchas Pero son monedas Son unas 100 máquinas Sí, sí, yo creo que sí Bueno, si queréis que, bueno, haga una abertura Después de subir este vídeo De más de 100 Bueno, de las máquinas que tenga Sí, más de 100 Más de 10.000 de oro Dejar un like Que yo lo vea Que sepa que queréis que os suba Y, bueno, vamos a abrir De momento unas Tengo muchas ganas de subir Crash of Cards He subido durante estos días atrás Otros juegos diferentes De la misma temática Más o menos Si no los habéis visto Recomiendo que los veáis Sobre todo Renegade Racing O el modo historia de N2i Son juegos de la misma compañía De Crash of Cards Así que muchos coches se parecen Sobre todo en Renegade Racing Si no lo habéis visto Hay un coche Ese bus de Londres Que sale aquí en el juego Que también sale en aquel juego Y nada, está muy chulo Os lo recomiendo Vale, van tres máquinas Vamos a ver Que nos puede salir Creo que hay una legendaria Que no tengo Porque la tuve que dar Para fusionar El último coche Ese que se llama Cuántico Si no recuerdo mal Y a ver si me saliese Creo que era el coche cuerda Vamos a echar un vistacito De los coches que tengo Bueno, me faltaría No sé si es el coche de gravedad A ver Coche de gravedad Tivi Wonder Coche de rueda por aquí El coche de rueda Cuerda Y bueno, es que no recuerdo muy bien Bueno, la girosfera También estaría muy bien que no saliese Por aquí, por aquí, por aquí Tenemos prácticamente todos Los coches épicos La avispa Que no tenemos las quemas Bueno, ya me jodo No te digo yo Que no llegáramos Con estas 10.000 máquinas abiertas Vale, voy a abrir máquinas Hasta Hasta yo que sé Hasta que me canse ¿Qué más da? Unas pocas Ya ahorraré yo Aparte Si queréis que suba Esa apertura De 100 máquinas Like Por cierto, si soy pesado Pero es que me gusta ver Que bueno Queréis que lo suba Reflejarlo abajo En los likes Vale Scooter Vamos maximizando la cuenta Que esa scooter Ya la tenemos maximizada Vamos a ver por ejemplo Camioneta Bueno, vamos a conseguir También gemas Que me voy a guardar Yo creo Para una próxima actualización Porque Ese coche avispa Imagino que lo habréis visto Ya todos O lo tendréis Directamente Entonces Para una próxima actualización Tenerlas preparadas Quién sabe Si vendrá Nueva legendaria Que hace ya tiempo Que no sale Bueno Todavía queda Para que haya nueva actualización Está prácticamente Hace bueno Poco Hace un mes Que ha salido Hasta que no pase Otro mes Más Otro Otros par de meses No se va a venir Nueva actualización Del juego Que tengo ahora mismo Muchas ganas de jugar Bueno Estos días He estado consiguiendo insignias Que me faltaban Por ahí De conseguir Bueno Lo típico De El hoyo No he conseguido El hoyo 10 Si no sabéis Como conseguir esa insignia Ya sabéis Que tenéis Todos los vídeos En el canal También he conseguido Esa última De la isla En la jungla Muy chula Esa insignia Está muy bien Que haya misiones Así Para conseguir Bueno Insignias Es lo que te da El juego Está muy chulo No aumento Nada Camión de Eantwight El juego El juego Al que jugamos A ver A ver A ver A ver A ver Lo que pasa Que no os gusta Solo os gusta Que suba Class of Cards Chavales Subo cualquier otro juego Y es verga Para vosotros Así que Hay un público Que se ve En los vídeos Pero no tan abundante Como Este juego querido Llamado Por mis suscriptores Vale Bueno pues Ya llevo unas cuantas Vamos a abrir Unas poquitas más Porque Porque si Porque si Porque si Bueno Dejadme abajo En los comentarios Si queréis Que el próximo vídeo Sea de Class of Cards Dejadme abajo Siempre os digo Que me dejéis Bueno Un comentario Con el nivel que sois Con los coches Que tenéis Podéis hablar Lo que queráis Que yo leo Todos los comentarios Y seguramente Lo responda Porque siempre lo hago A no ser Que sea un comentario Así chorra Si ponéis un comentario Interesante Lo leeré Y responderé Vale Coche policía No tan mal Vale Épica Las épicas Me gustan Maximizadas 5 gemas Es que Me pongo a abrir máquinas Y te juro Que me apetece Abrirlas todas Pero todas Vale Taxi de Londres Ojo Cuidado Que taxi más chulo Aquí en España Los taxi son blancos Imagino que Dependiendo del lugar Serán de diferente color Vale Rara 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 Que me da el extravagante Este coche de Cruel Vale Vamos a llegar a A los 8000 de oro Y paramos Eh chicos Vale Este coche de vidas Que creo que ha salido antes Y no me recuerdo Vale A ver No me digáis que no Vale Si Aquí paramos Vamos a parar aquí Tengo Bueno Tengo todo conseguido Tenéis Vídeo Bueno El último fue ND de 1 Este cochazo Vale Por aquí Nada Hola Ya Lo que he dicho antes Dejar un like Si queréis que suba Esa apertura Esa súper apertura Nunca he abierto tantas máquinas 100.000 máquinas Y nada Un like Para más Crash of Cash Que tengo muchas ideas De muchos vídeos Y nada chicos Suscribiros también Si no lo estáis Activar la campanita Muy importante Y bueno Me despido Nos vemos pronto Con más Crash of Cash Un saludo Un adiós Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós